Revolución salvaje por Feral Fahun 7. La ideología de la victimización En Nueva Orleans, justo a las afueras del barrio francés, hay una pintada en una valla que dice Los hombres violan. Solía pasar cerca de ella casi todos los días. La primera vez que la vi me molestó porque sabía que la vi. Sabía que quien la hizo me definiría como un hombre y nunca he deseado violar a nadie. Tampoco lo han hecho ninguna de mis amistades con Pene. Pero a medida que me encontraba con este dogma pintado, día a día las razones de mi enfado fueron cambiando. Reconocí en este dogma una letanía de la versión feminista de la ideología de la victimización. Una ideología que promueve el miedo, la debilidad individual y por lo tanto dependencia en grupos de apoyo basados en la protección paternalista de las autoridades y una ceguera ante todas las realidades e interpretaciones de la experiencia que no se amolden a la propia visión de uno mismo como víctima. No niego que haya una cierta realidad detrás de la ideología de la victimización. Ninguna ideología podría funcionar si no tuviese base alguna en la realidad. Como ha dicho Bob Black, todos somos niños adultos de padres. Hemos pasado toda nuestra vida en una sociedad que se basa en la represión, la explotación de nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestra individualidad. Pero es totalmente absurdo aferrarse a la derrota, definiéndonos en términos de nuestra victimización. Como medio de control social, las instituciones sociales refuerzan el sentimiento de victimización en cada uno de nosotros, a la vez que dirige estos sentimientos en direcciones que refuerzan la dependencia en las instituciones sociales. Los medios de comunicación nos bombardean con historias de crímenes, corrupción política y empresarial, luchas raciales y de género, escasez y guerra. A pesar de que las historias tienen normalmente una base real, son presentadas claramente para fortalecer la sensación de miedo. Pero como muchos de nosotros dudamos de los medios de comunicación, se nos sirve todo un conjunto de ideologías radicales. Todas contienen algo de percepción real, pero todas están ciegas para todo aquello que no encaje en su estructura ideológica. Cada una de estas ideologías refuerza la idea de victimización y canaliza la energía de los individuos, sin hacer un examen de la sociedad en su totalidad ni romper con su rol que solo la reproduce. Tanto los medios de comunicación como todas las versiones del radicalismo ideológico refuerzan la idea de que estamos victimizados por aquello que está afuera, por lo otro, y por las estructuras sociales, la familia, la policía, la ley, la terapia y los grupos de apoyo, la educación, las organizaciones radicales o cualquier otra cosa que pueda reforzar un sentido de dependencia, están para protegernos. Si la sociedad no produjese estos mecanismos, incluyendo las estructuras de oposición falsa, ideológica, parcial, para protegerse a sí misma, podríamos sencillamente examinarla en su totalidad y llegar a reconocer su dependencia sobre nuestra actividad para reproducirla. A cada oportunidad que tuviésemos, podríamos rechazar nuestros roles como víctimas dependientes de la sociedad, pero las emociones, las actitudes y los modos de pensamiento evocados por la ideología de la victimización hacen que esta inversión de perspectiva sea muy difícil. Al aceptar la ideología de la victimización en cualquiera de sus versiones, elegimos vivir con miedo. Quien pintó Los hombres violan, eran probablemente una feminista, una mujer que vio su acción como un desafío radical a la opresión patriarcal. Pero este tipo de proclamaciones, de hecho, simplemente se añaden a un clima de miedo que ya existe. En vez de dar a las mujeres un sentido de fuerza como individuos, fomenta la idea de que las mujeres son en esencia víctimas, y las mujeres que lean esta pintada, incluso aunque rechacen el dogma que hay detrás, probablemente andarán por la calle con miedo. La ideología de la victimización que tanto ampara el movimiento feminista, también se puede encontrar de alguna manera en el discurso gay, radical nacionalista, de lucha de clases y en casi todas las ideologías radicales. El miedo a una amenaza real, inmediata e identificada contra el individuo, puede motivar una acción inteligente para erradicarla. Pero el miedo creado por la ideología de la victimización no lo permite, porque es un miedo a fuerzas demasiado amplias y abstractas para que el individuo pueda tratar con ellas. Acaba convirtiéndose en un clima de miedo, sospecha y paranoia, que logran hacer parecer a las mediaciones que son la red de control social algo necesario e incluso bueno. En este clima agobiante de miedo, el que crea una sensación de debilidad en las personas, la sensación de ser fundamentalmente víctimas. Si bien es cierto que algunos militantes ideológicos por la liberación a veces arman ruido con rabia militante, pocas veces van más allá ni llegan a amenazar nada. En cambio, reclaman, léase, suplican militantemente, que aquellos a quienes definen como sus opresores garanticen su liberación. Un ejemplo de esto ocurrió en el Encuentro Anarquista Sin Límites, de 1989 en San Francisco. No tengo ninguna duda de que la mayoría de los debates a los que asistí, los hombres tendían a hablar más que las mujeres, pero nadie impedía hablar a las mujeres, y no presencié ninguna falta de respeto hacia las que hablaron. Sin embargo, en el micrófono público del patio del edificio, donde se celebraba el encuentro, se hizo un discurso que proclamaba que los hombres estaban dominando las discusiones e impidiendo a las mujeres hablar. La oradora demandaba, léase, suplicaba militantemente, que los hombres se asegurasen de que dejaban a las mujeres espacio para hablar. En otras palabras, la oradora pedía al opresor, de acuerdo con su ideología, que garantizase los derechos de las oprimidas, una actitud que, implícitamente, acepta el rol del hombre como opresor y el de la mujer como víctima. Sí que había debates en los que ciertas personas dominaban las discusiones, pero alguien que actúe desde la fuerza de su individualidad se enfrentará con una situación así, según sucede y tratará con las personas implicadas como individuos. La necesidad de colocar dichas situaciones en un contexto ideológico para tratar a los individuos implicados como roles sociales, transformando la experiencia real e inmediata en categorías abstractas, es una muestra de que uno ha elegido ser débil, ser una víctima. Y la debilidad embarazosa coloca a las personas en la postura absurda de tener que suplicar al opresor que garantice la propia liberación. Asumiendo que uno nunca será libre más que para ser una víctima. Como todas las ideologías, las variantes de la ideología de la victimización son formas de falsa conciencia. Aceptar el rol social de víctima en cualquiera de sus múltiples formas es renunciar incluso a crear la propia vida por uno mismo. Todos los movimientos de liberación parcial, feminismo, liberación gay, liberación racial, movimientos de trabajadores, etc., definen a los individuos en términos de sus roles sociales. Por ello, estos movimientos no sólo no incluyen una inversión de perspectiva que rompa con los roles sociales y permita a las personas crear una praxis construida sobre sus propias pasiones y deseos. La liberación propuesta por estos movimientos no es la libertad de los individuos para crear las vidas que desean en una atmósfera de convivencia libre. Es más bien la liberación de un rol social en el que el individuo se mantiene sometido. La esencia de estos roles sociales en el seno del conjunto de estas ideologías de la liberación es el victimismo. De esta manera, las letanías de los daños sufridos deben ser tarareadas una y otra vez para garantizar que las víctimas nunca olviden qué es lo que son. Estos movimientos de liberación radical garantizan que el clima de miedo nunca desaparezca y que los individuos continúen viéndose tan débiles como para asumir que su fuerza se encuentra en los roles sociales, que son, de hecho, la fuente de su victimización. De esta manera, estos movimientos e ideologías actúan para prevenir la posibilidad de una potente revuelta contra toda autoridad y contra todos los roles sociales. La verdadera revuelta nunca está a salvo. Aquellos que eligen definirse en función de su rol como víctima no se atreven a probar la revuelta total, porque podría amenazar la seguridad de sus roles. Pero, como dijo Nietzsche, el secreto que da mayores frutos y el mayor disfrute de la existencia es vivir peligrosamente. Solo un rechazo consciente de la ideología de la victimización, un rechazo a vivir en el miedo y la debilidad y la aceptación de la fuerza de nuestras propias pasiones y deseos, como individuos que son tan grandes y tan capaces de vivir más allá de todos los roles sociales, puede proporcionar una base para la rebelión total contra la sociedad. Dicha rebelión está de hecho propulsada, en parte por la rabia, pero no por el resentimiento estridente, rabia frustrada de la víctima que fomentan feministas, luchadores de la liberación radical o gay, para proclamar sus derechos a las autoridades. Es más bien la rabia de nuestros deseos desencadenados, el retorno de los oprimidos con plena fuerza y sin disfraces. Pero, esencialmente, la revuelta total se alimenta de un espíritu de juego libre y del placer de la aventura, por un deseo de explorar todas las posibilidades para la vida intensa que la sociedad trata de negarnos. Para todos los que queremos vivir intensamente y sin restricciones, ha pasado la hora de tolerar vivir como ratones tímidos dentro de las paredes. Toda forma de ideología de la victimización nos mueve a vivir como ratones tímidos. Seamos, en cambio, monstruos locos y alegres, que se divierten echando abajo los muros de la sociedad y creando vidas auténticas y diversión por nosotros mismos. No parará nuestro disturbio salvaje y placentero, nuestra guerra extática de éxtasis contra todas las fuerzas del orden. El caos de nuestros deseos, la pasión de vivir todas las posibilidades y la vida a lo máximo, surgirán a la luz del día, como una sombra brillante eclipsando toda forma de orden. Nosotras queremos matizar este ejemplo, puesto que es un debate entre compañeros, puesto que es un debate entre compañeros, es lógico se demuestre una necesidad de reeducarnos, donde las mujeres lleguen a tomar una actitud más activa y los hombres desarrollen su capacidad para escuchar. No hablaríamos de los mismos términos si tratásemos con alguien que quiere seguir obstetando el poder. Se supone que tanto nuestros compañeros como nosotras tenemos un duro trabajo para reeducarnos. El apoyo mutuo también significa exponer los fallos e intentar superarlos entre todos. Así, cada cual sabrá dónde flaquea su praxis, lo que no quiere decir que las mujeres tengamos que esperar que los hombres no cedan el turno para hablar. De Miseria del Feminismo, aparecido en la publicación francesa La Guerra Social, 1977. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!